Vamos a abrir. Fíjense que quedó bien pegada. Cubrí con un papel estampado esta parte. Ahora vamos a trabajar sobre una estructura que va montada aquí. Van a seguir la guía de medidas. Van a cortar de acuerdo a lo que dice la guía. El primer pliegue lo realizan a 1,5 y el segundo pliegue a 2,5. Esto tiene de aquí a aquí 1,5, un lomito de un centímetro y después esto es lo que sobra. Pascamos y ya tenemos la pieza. Son dos exactamente iguales. Una de las piezas va a ir así y la otra va a ir por debajo. Así que a la hora de pegar el papel estampado tengan en cuenta de pegarlo de la dirección correcta. Y le pegamos los cuadraditos de papel para la foto. También cubran con papel estampado el lomito sin pegar sobre los dobleces. Vamos por una última pieza que es simplemente un rectángulo así. Va montada sobre la pieza C. La vamos a pegar sobre el borde acá arriba. Si se fijan es un poquito más chica así que va centrada. Colocamos pegamento en la solapa. Pegamos. Y luego levantamos y marcamos. La otra pieza vamos a poner pegamento sobre esta parte. Dobramos la solapa hacia adentro y pegamos. Simplemente abrimos para marcar. Lo último que vamos a hacer es pegar esta pieza. Pegamos. Se mete hacia adentro, se mete hacia adentro.